Tengo que decir de una vez Los primeros que todos son unos campeones Campeonas y campeones Porque nos han hecho Un mollejero de comentarios Gracias Hablando de comentarios Oye, vamos a comer Atrás, tengo un hambre atrás Digo, atroz, tengo más hambre que un piojo en una peluca Es más, yo tengo ganas hasta De pararme el machete para comérmelo No, no es que si te lo para ahí, ahí comemos los dos Tú sabes que tú Bueno, fíjate tú que Una de las cosas que extraño de la comida Es delga la comida De maracucha, compadre Bueno, aquí en Miami Bueno, hay muchos sitios donde uno puede comer comida Venezolana, pero no es lo mismo No es lo mismo el queso de aquí Que el queso venezolano No es lo mismo Con mosquitos Bueno, déjame decirte que Aquí en Canadá Hermano Nada más en Cabac Cabac Mi EPS Ey, por cierto No te has comido nada raro Porque aquí La comunidad asiática Preparan cosas horrorosas Bueno, te voy a decir Cuando yo Yo no soy mucho de probar Pero cuando me he comido algo raro Porque me han engañado Ah, pero ¿qué? Por ejemplo, yo estaba en una fiesta Y me dijeron Oye, prueba estas bolitas de queso Y yo le metí el palillito A la bolita blanca esa Me la metí en la boca Y me supo raro Y dije Pero estas bolitas de queso Como que están dañadas o algo Y eran huevas de iguana Y podrías además Bueno Yo recuerdo cuando yo estaba Pelando bolas Que este Lo único que me dio Para comprar En la carnicería Fueron unas paticas Paticas de gallina Y muy bien Es una vaina rara Y entonces bueno Mis hijos con aquel hambre Y yo llegué Y entonces Ay papá ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Y me dijeron Pues yo les dije Bueno, traje unas paticas Y cuño pana Parece que le hubiera dicho Traje patacones El vecino va a creer Que nos vamos a comer Un cien pies Bueno Déjame decirte Que uno de los sitios Más agradables Para comer Es Argentina Argentina En Buenos Aires Se come muy rico Y yo tengo un amigo Yo no sé si tú sabes De quién estoy hablando En este momento Pero es nada más Y nada menos que Grisermo Ego Latrini Y bueno Antes de comenzar A decirte La acepción verdadera De las palabras Quisiera que me Quisiera hacerte una pregunta Vos que vivís En la Florida Decime Seis animales Que vivan En la Florida Seis animales Seis animales Que vivan En la Florida Bueno El cocodrilo Y el manatí El cocodrilo Y el manatí Son dos animales Pelotudo Te dije Si Pero Tres cocodrilos Y tres manatí Pero Tres cocodrilos Tomatela Escuchame Vamos a A preguntarte algo ¿Qué significa Patentado? Patentado Patentado Es cuando Por ejemplo Uno inventa Algún producto Y lo lleva A un lugar Donde registran Ese producto Haceme un favor Trata de morirte Lo más pronto posible Peratudo Cuarango Escuchame Patentado Es una respuesta Que da un árabe Cuando le preguntan Brother ¿Qué haces Con todas esas molotov? Y el dice ¿Para qué más? Patentado 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 Escuchame Ahora ¿Qué significa Debuta? Debuta Es cuando una persona Por ejemplo Un artista Un cantante Hace su actuación Por primera vez ¿Por qué no agarras Una de las molotov Del árabe anterior Te la metes por el orto Y te explotás Boludo Eso es una plasta De mierda Que perdoname Mierda Escuchame Debuta Significa Cuando un árabe La mujer del árabe Se mete a algo ¿En qué se metió? Bueno Está debuta En un burdel Está debuta En un burdel Armando Ahora Decime ¿Qué significa Caimán? Caimán Es un lagarto Un cocodrilo Un lagarto Pero mira Como lo dice Decímelo de nuevo Es un lagarto Pero como lo dice ¿Qué clase de pelotudo? Eso es un guarango De alto vuelo Escuchame Caimán Es cuando un colombiano Que le cuenta a otro La tragedia que tuvo Y le dice Y entonces Caimán Y me fractura el brazo Caimán ¿Entiende? Caimán Los hongos Que salen En los pies Los hongos Que salen En los pies Boludo Lo tenés En el cerebro Escuchame Es la pregunta Que le hace Un árabe A su hijo ¿Qué hace Delivery? Ya llegaste A mi hijo Y ya se bañó Porque huele a mierda Escuchame ¿Qué significa Papagayo? Papagayo Es un ave Es como un loro Un perico Un loro Un perico Haceme un favor Quédate tranquilo Que yo me compro La pistola Y te mato A ti mismo By yourself Escuchame Boludo Papagayo No es más Que la respuesta Que da un niño Cuando le preguntan ¿Quién es más bonito? ¿Tu mamá O tu papá? Y el niño dice Mi mamá Bonita Mi papagayo Y bueno Con esto terminamos Quiero que por favor Se suscriban Invita a la gente Que se suscribe Por lo menos Rol pelotudo Busquen Pilaspuestas Next En todas las redes sociales Pilaspuestas Next YouTube Instagram En Facebook En Spotify En todas las redes sociales Pilaspuestas Next Suscríbanse Denle like Y compartan Compartan Y si quieren saber Más de palabras Escríbanos las palabras Aquí abajito Que nosotros le damos La acepción Chaitos Señores Cuídense Son Unidos L марch Brincen Dela C South Adango ¡Gracias!